Estudia Odontología en Universidad Bolivariana con beca 25% para alumnos de primer año en el arancel en nuestra sede Concepción y beca del 50% en la matrícula. Infórmate en ubolivariana.cl o llámanos al 600-592-8000. Institución autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación. Universidad a escala humana. Institución no acreditada.